... Seguimos en Barricada TV, estamos en Querandías 4290, cuarto piso, en el INPA, la primera fábrica recuperada por sus trabajadores, y estoy con compañeros de Convergencia de Izquierda que estuvieron presentes el día 20 de octubre cuando asesinaron al compañero Mariano Ferreira en la zona Avellaneda, Barracas. En ese momento creo que es lo importante marcar que se estaba realizando una pelea por el pase a planta de un montón de trabajadores tercerizados que los medios y el Estado parecen descubrir recién ahora que existían. Están conmigo Oscar Castro, Oscar es testigo en la causa contra las patotas de la Unión Ferroviaria, es docente, ese día estaba haciendo paro y estaba acompañando la protesta. A mi lado también Víctor Amarilla. Víctor es exferroviario, es miembro del Sindicato Independiente de la Construcción, Citraic, de Lomas de Zamora, y es quien vio a Favale disparar al cuerpo de Mariano Ferreira, o sea que es un testigo clave dentro de la causa. Y también a mi lado Ramón Contreras, también acompañando la protesta, y también miembro del Citraic, del Sindicato Independiente de la Construcción. Bueno, bienvenidos a Barricada TV. Y quería inicialmente preguntarles cómo vivieron ustedes la jornada del 20 de octubre. ¿Qué tal? Yo soy Víctor Amarilla, como dijiste vos, de Convergencia de Izquierda y del Citraic. Fue un día lamentable, pero muy lamentable el 20 de octubre. ¿Por qué? Porque se nos fue un compañero luchador que estuvo a nuestro lado peleando hasta, como bien diría, hasta el último momento, una compañera que está entre la vida y la muerte y otro compañero herido. Aunque ellos pertenecían al Partido Obrero, nuestro mayor respeto, porque era luchador el compañero Ferreira y los demás compañeros también. Amarilla, ¿vos viste el momento en el cual disparaba Favale? Yo vi el momento en el cual Favale disparaba. Y vi el momento en el cual caía el compañero Ferreira. Eso lo dije en la Fiscalía, en mi declaración. Te quería hacer una consulta porque hubo un tiempo entre que sucedió el ataque en Avellaneda y la declaración de los testigos. ¿A qué se debió este tiempo entre los hechos y las declaraciones de los testigos? Nosotros, yo me presento una semana después cuando el Partido Obrero nos cita, o sea, se contacta con la dirección de nuestro partido, Convergencia de Izquierda. El mismo día de los hechos, en Callao y Corrientes, yo le paso mis datos a un compañero del Partido Obrero y le digo que se ponga en contacto con la dirección de nuestro partido. O sea, que yo fui cuando el Partido Obrero creyó conveniente. ¿Y por qué te imaginás que había que esperar este tiempo? ¿Qué se estaban juntando? ¿Datos? ¿Hay una discusión sobre la justicia? ¿Cómo lo están evaluando? Y yo opino de que fue porque los compañeros del Partido Obrero iban presentando a sus testigos. Es lo que opinamos todos nosotros y entonces nos quedamos tranquilos porque ellos tenían mis datos, ¿no? Para ir a declarar. Y en este sentido yo quiero dejar bien en claro algo. En nombre de mi partido nosotros decimos que nosotros no queremos quedarnos solamente en Favale, que sería como quien dice en criollo, hablando en criollo, el perejil. Nosotros queremos ir más allá, ir a los responsables intelectuales y políticos. A los responsables intelectuales del ferrocarril, llámese el Gallego Fernández, que es el primero del Roca, llámese Pedraza, llámese Martínez de la Construcción y llámese Moyano, porque para nosotros son todos responsables. Y en lo político, llámese el responsable del Ministerio del Interior y llámese Presidenta Cristina Kirchner. ¿Por qué decimos eso? Porque también para nosotros son responsables. Los intelectuales, ellos dieron la orden de disparar. Eso seguro. Alguien le dijo a ese hombre, dispare. En lo político, la policía no libra zonas, no deja libres zonas, si el Ministerio del Interior no le dice al comisario, libere la zona. Y el Ministerio del Interior depende de la presidencia. Entonces, todos son responsables. Todos tienen que bajar a declarar y deslindar responsabilidades. Como dije anteriormente, desde Moyano para abajo y desde la Presidenta para abajo. Por eso, nosotros, nuestro partido, Convergencia Izquierda, está planteando una comisión investigadora independiente. Perfecto. Ramón, vos estás participando en el CITRAE, que yo, bueno, de la misma manera que Víctor, pero quería que cuentes un poco cómo es construir un sindicato independiente teniendo en cuenta las complicaciones que se generan a la hora de enfrentarse a la burocracia. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias, Barricada, por invitarnos a participar de este espacio. Yo soy militante de Convergencia Izquierda y colaborador del CITRAE, un sindicato independiente de la construcción y afines. Y se nos va a hacer un poco difícil, pero yo creo que hoy precisamente, queremos decir, tenemos un plenario en Loma, ¿no? En Loma de Zamora, Olazabal y Gorriti, hoy hace un plenario el secretario general del CITRAE, en donde va a haber mucha gente invitada, algunos medios de ahí también. Si ustedes quieren participar, lo pueden hacer. En donde estamos viendo la forma de empezar a poner en marcha ese sindicato, un sindicato independiente, pluralista, con diversidades de ideas, que yo creo que es el sindicato que los trabajadores están buscando. Y están buscándolo de hace mucho tiempo, porque yo lo decía los otros días, los chicos jóvenes que vienen surgiendo ahora, los estructurados en las empresas, odian el viejo sindicalismo. Y por ende, también odian muchos de ellos a los sindicatos, porque claro, ellos lo ven preñado de estas patotas, que ni siquiera son sindicalistas, porque lo que decía acá el compañero, Pedro Pedraza, Moyano, Martínez, todos esos, han sido prácticamente el desvenir de la clase obrera, porque son patrones. Pedraza es patrón, Gerardo Martínez es patrón. Entonces el mismo patrón dice representar a los trabajadores y están prácticamente millonarios, se han hecho millonarios, tienen mansiones. Tenemos el caso de Palacio, el que era el dirigente máximo de la UTA, se tuvo que ir huyendo, está viviendo en Miami, multimillonario, a costa de los trabajadores de la UTA. Entonces yo creo que nosotros lo que queremos es impulsar un sindicato libre e independiente, en donde todo el mundo se pueda expresar libremente. Y cuando hablo de la patota, el compañero recién decía de las responsabilidades políticas que hay. Y es verdad. Y es verdad.